hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo bueno me acabo de llevar he ido a hacerme la limpieza de boca al dentista y me pasa por el mercadona para comprar la comidita a comer hoy bueno he comprado una ensalada de esta en satúl porque me encanta esto me lo llevo yo al trabajo mira que he guardado aquí ya voy a guardar la cordada donuts para mi marido y bollos de estos de leche para la monilla una lata de tomate triturado porque voy a hacer algo en divas y la picadita que le he hecho hacer la salsa me he cogido esto antojo croquetitas que vienen ya hechas de jamón me las llevaré con la ensalada he cogido unas guasales porque me he ido sin desayunar he cogido cebollita de esta picada que esto de verdad es que esto es un apaño esto y el pimiento un básico en el congelador me he cogido esto para hacer ya comiditas más sanas salteado de gambas y me parece que lo que hay aquí son son espárragos espárragos verdes ajos tiernos champiñón y ya está y cebolla para hacerle salteadito para alguna cena esto es para cenas puedo estar salteado este de pollo con verduras también para alguna cena he cogido la manuestra esta para echarle a las albóndigas a las albóndigas de hecho verdurita de esa manuestra y caldago estofado también y la carne esta de vacuno y cerdo para hacer las albóndigas y esto es lo que he comprado así que voy a guardar esto voy a hacerme un café a desayunar que estoy sin desayunar y luego os enseño las albóndigas así que nos vemos luego gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como dicen también a un duerto, no sé. Bueno, eso, que os dejo, que voy a vestirme, que me voy a comprar y nada, despedir aquí el video, os subiré el video este, aunque es cortito, pero bueno, os supo, os supo, os supo, os salgo y nada, que os mando muchos besitos a todas y que gracias por estar aquí. Hasta el próximo video, hasta el próximo video, guapas.